Esas son las que decomisan, imagínate el resto que dejan entrar. Ahora, cambiando de tema, desde ayer le hemos informado las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema sobre el acceso al aborto en Arizona. Y esto sigue dando mucho de qué hablar. Vamos a irnos precisamente contigo, José Ángel Galavís. Nos tienes más detalles con relación a este tema. Compañeros, yo pude hablar con algunos analistas políticos que me dicen que definitivamente estamos en Arizona en un punto muy importante donde el Partido Demócrata, tanto como el Republicano, están tratando de recolectar votos y este tema del aborto pudiese decidir quién va a ganar en las elecciones de noviembre. Pero definitivamente es la comunidad, somos los arizonenses que tendremos la última decisión para votar en estas comisiones electorales. ¡Shane! 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 También, vergüenza es la expresión que se escucha de la representante demócrata Annalise Ortiz a representantes republicanos después de que decidieran pedir un receso legislativo y no discutir repeler la ley de 1864 y que entrará en vigor para criminalizar el aborto en nuestro estado en unas semanas. Y es que esta decisión controversial que ha dictaminado la Corte Suprema Estatal ha hecho que se cuestione el futuro partidista de Arizona, especialmente con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en noviembre. Para el analista en estas actualizaciones que cada estado tendrá que hacer sobre el aborto, el Partido Republicano pudiese enfrentar un reto mayor que el demócrata. Muchos políticos y candidatos siempre han sido ambiguos con este tema y lo han dejado pasar por varios tiempos, pero yo creo que ahorita ya es más presión al nivel estatal. La presión aquí, realísticamente, va a caer con republicanos a un nivel estatal. Y es que desde la decisión de la Corte Suprema Estatal, líderes políticos republicanos como Donald Trump ha comunicado que la decisión ha ido demasiado lejos y espera que la gobernadora solucione la situación. Por otra parte, el presidente Joe Biden ha publicado una foto de Donald Trump en redes sociales aclarando que la culpa es de él por incentivar la anulación del derecho constitucional Roe v. Wade en el 2022 en tribunales federales. Entonces, cuando él dice, ay, se fue, fue demasiado, es algo que él incentivó. O sea, él desde que fue candidato la primera vez y la segunda vez son cosas que él ha incitado. Analistas aseguran que estamos en un punto crucial en nuestro estado y que creen que habrá medidas de la legislatura que puedan revertir el aborto. Pero no está claro aún. Solo el voto electoral en noviembre puede definir el futuro de Arizona. Si llegan a llegar a un acuerdo o algo, es porque realmente vieron que está en riesgo esta movilización de personas que estén en contra de que el gobierno te esté imponiendo sus creencias personales. Entonces, el político reacciona al votante. Entonces, por eso es importante votar y es importante siempre estar involucrados en el proceso porque el político actúa basado en lo que quiere el votante. Pues así como dice el especialista, es importante votar y educarse también en materia, pues, del aborto. Ya sabemos, según especialistas, el aborto pudiese ser determinante. Este tema en nuestro estado determinante para saber si se va a ganar en el estado de Arizona estas comisiones presidenciales y determinar realmente quién va a ser el presidente, pues, del país.